Música Estamos en un cruce de caminos Entre Fuente del Bardo Tierras de Mesa Que es por donde hemos subido El Velao Detrás de nosotros Está el Llano de las Arvejas Luego si miran hacia la izquierda Pueden ver la Peña Bueno, van una serie de lugares Desde los que aquí tenemos vistas Pero que en el municipio también Son unas como el Mazapé Y la propia costa también Pues son lugares donde la Papa Que es lo que queremos hoy poner en valor Y potenciar con una serie de actos Que vamos a hacer y vamos a anunciar A lo largo del mes de septiembre Es el lugar idóneo Y idílico Si me lo permiten decir así Para hacer esta presentación Y además Ya lo ven Que qué mejor Con nuestro padre traída al fondo Y la fortaleza Que es otro de los elementos Que identifican La fortaleza la tenemos a mi mano derecha Que identifican Pues ya que estamos hablando De identidad ramblera La identidad de nuestro pueblo San Juan de la Rambla Yo creo que San Juan de la Rambla Si hay un elemento Se habla del durazno ramblero Del aro De muchísimas cosas Pero nos faltaba De dedicar también Un capítulo especial Al mundo de la Papa Somos un pueblo papero Un pueblo que se caracteriza Porque además Su título de villa Es debido Y gracias A que su referencia Es el mundo de la agricultura El sector rural Recuerden que por eso Tenemos el título de villa El cual también Nos encontramos inmersos En la celebración De ese título De centenario En esos cinco años previos Al centenario De la villa De San Juan de la Rambla Y debemos también Por supuesto Recordar Que se debe Al mundo de la agricultura Por eso la importancia Que para nosotros Es este encuentro de hoy Como otros muchos Que tendremos A lo largo De este año Y del próximo Para seguir potenciando Y poniendo en valor El mundo de la agricultura Y nuestros agricultores Que creo que también Que es lo más importante Como seña de identidad Que tiene San Juan de la Rambla El proyecto de la Papa Símbolo de identidad ramblera Tiene como agentes implicados Al propio ayuntamiento De la villa de San Juan de la Rambla Y al grupo de acción De desarrollo rural Y co de los trigos San Juan de la Rambla Este proyecto nace Con la intención De integrar De movilizar Y de visibilizar Uno de los cultivos Más importantes De la historia De Canarias Y como no De San Juan De la Rambla Otro de los objetivos Importantes Es fomentar La convivencia Y la integración De la diversidad A través de una jornada Festiva Que tendrá lugar El día 16 de septiembre Fecha enmarcada Dentro de las fiestas En honor a San José Justo antes del día De la romería Que aprovecho También y les comunico Que es el día 17 De septiembre Y otra parte Muy importante También es implicar A toda la comunidad Educativa Con ellos Hemos desarrollado Y vamos a desarrollar Una serie de acciones Formativas Pues que ayuden A ampliar El conocimiento Del propio producto Y poner en valor Todo lo que rodea El mundo De la papa Estas acciones Formativas Que algunas Ya las hemos comenzado En el mes de junio Incluyen las siguientes Que voy a dar Lectura Un concurso De dibujos Sobre la papa Dirigido al alumnado Infantil Del SEIP Francisco Afonso Carrillo Y Ángel Guimerá Un concurso A través de la aplicación TikTok Sobre la papa En el que participarán Los alumnos Del Instituto De San Juan de la Rambla Una elaboración De un mural A cargo de la escuela Infantil Trompita La grabación De un corto Cinematográfico Sobre la papa Por parte de Nuestro centro ocupacional Un taller infantil Sobre la mecanización Del cultivo De la papa Una charla Magistral A cargo de Don Javier Tello Que Compañero Javier Ruiz Dará más detalles A continuación Y Para finalizar Estas jornadas Haremos una muestra Y degustación De De las diferentes Variedades De producto De De la papa Estas acciones Previas Como digo Culminarán En esa jornada Festiva Del día 16 Y que tendrán Ubicación En la plaza De San José Anexo A la plaza De San José Habrá también Un lugar Un terreno En el cual Desarrollaremos Ese taller De mecánica agraria Dirigido a los A los más pequeños Y a todo aquel Que quiera participar Y conocer un poco más Sobre la maquinaria Que se utiliza En el mundo En el sector primario Miren Les voy a dar unos datos Que son muy sencillos Ayer leyendo Un trabajo Fin de grado De un alumno De económica Del año De junio del 2020 Dirigido por Un profesor de económica Que se llama Dirgo de No Probablemente todos Lo conozcan Porque ha hecho Bastantes trabajos Sobre los datos Datos de la De cómo está La agricultura En Canarias Y este trabajo Del 2020 Una parte del trabajo Pues plasmaba Los siguientes datos En 1960 Teníamos 175.300 hectáreas De superficie de cultivo En el año 2017 39.802 hectáreas Es decir La disminución En lo que es La superficie de cultivo En la actividad agraria Es brutal Ahora cuando han subido Han podido ver Y por eso también Que queríamos hacer En este sistema Nuestro agrario Y rural singular Que es la Fuente del Bardo Queríamos que viesen También Qué pasa Con el abandono De las medianías Hay que reivindicar Que esto hay que recuperarlo Por el paisaje Por la producción De alimentos Por la papa Sobre todo En esta zona Pero es tremendo El abandono De la agricultura En Tenerife El abandono De las políticas agrarias Y el abandono Que tenemos Y les pongo otro ejemplo Además de estos datos En los años 80 Leyendo otro artículo Ayer Se desarrolla en la huancha En el municipio Un municipio vecino Y hermano Unas jornadas En el casino de la huancha En aquel momento Existía una cooperativa En la huancha Cooperativa que ya no existe Esas jornadas En los años 80 Fueron coordinadas Precisamente por Antonio Bello Pérez Y fue un congreso Internacional de la papa Ahí es nada En los años 80 Está la documentación En la biblioteca El que la quiera De la revista Fitoma Porque fue amparada Por Fitoma Pues En la huancha Ahora mismo Ya no hay cooperativa Y si acaso Hay algunos Pocos agricultores Y productores de papa Y estamos hablando De los años 80 De hecho participó El director del instituto Escocés de la papa En esas jornadas En el casino de la huancha Estos son dos ejemplos Para que vean La situación en la que está El cultivo de la papa Y el sector primario En general Todo esto Lo enlazo Porque Recientemente Desde la asociación Pues sacamos una nota de prensa Apoyando A COAC Sobre todo Y a las reivindicaciones De los agricultores De la papa Que estaban reivindicando Un precio justo Para el cultivo De la papa Pero además poníamos De manifiesto Que además de la comercialización Hay algunos factores Limitantes Tremendos Y que vemos No vemos Que las instituciones Tanto el gobierno de Canales Como el cabildo insular Pues estén desarrollando Una es Que precisamente Es lo que dio origen Y lo que motivó más Que se creara El grupo nuestro Y la asociación De desarrollo rural Que es La investigación Sobre plagas Y enfermedades Y fundamentalmente Sobre la atesia solanivora Conocida popularmente Como la polio guatemalteca Es tremendo La falta de inversión Parece que se pararon En un momento De las instituciones En seguir investigando En campo En seguir investigando En almacén Se quedó parada Una investigación Delicida El Instituto de Investigaciones Agrarias Que iba a sanear la papa Que permitía Al hacer una plaga de cuarentena Exportar la papa también Todo eso se quedó parado No sabemos que ha pasado ahí Igualmente creemos Que el otro factor limitante Además de las plagas De las enfermedades Que tiene la papa Es por supuesto El relevo generacional O entre todos Nos ponemos Pero sobre todo Con políticas agrarias A entender Que necesitamos Políticas que fomenten El relevo generacional O no tenemos nada que hacer La media de edad En nuestra propia asociación La profesionalización Para animar a la gente joven A que inicie la actividad agraria Es absolutamente Un desastre Como ustedes saben Caja 7 está muy vinculado Al mundo rural Nosotros como empresa Como cooperativa financiera Nos creamos en el 62 Con muchísimos esfuerzos Sobre todo en la década De los 70 Y hasta el año 89 Pues el Banco de España No nos permitió Avanzar Con el resto de clientes Como las otras entidades Nosotros hemos estado Afincados Desde el principio Con el sector primario En especial Con la agricultura Ganadería y pesca Nuestros primeros consejeros Del consejo rector Todos eran Gerentes Y personas significativas En el ámbito De la agricultura Y con el paso De los años Pues bueno Caja 7 Se ha convertido En un referente Financiero En el sector Desafortunadamente Pues la economía Como bien comentaba Javier La economía En la parte La parte de agricultura Ha ido restando En la economía canaria Ahora mismo Supone un 10% Aproximadamente De nuestro negocio Cuando antes Pues tenía prácticamente El 80% Y Y caja 7 Pues bueno Nosotros seguimos alineados Con Con nuestras políticas De apoyar al sector Como ya les comenté Somos líderes En En Servicios Y en productos financieros Específicos Para la agricultura Desde adelantos De subvenciones Seguros para pérdida De explotación Financiación De invernaderos De Bueno Todo lo que es la maquinaria Tenemos infinidad De convenios Firmados en todos estos años Con diferentes agentes Que están Vinculados a la actividad Y Y bueno Y nuestra línea Pues es seguir En Con nuestros pilares De De Trabajo Pues que son El compromiso La solidaridad Y Y la integridad Pues con toda la sociedad Ahora mismo tenemos Aproximadamente Unos 280.000 clientes En Canarias Con un servicio Personalizado 56.000 socios Que son una cantidad Elevadísima De De socios De Caja 7 Y Y nuestra labor Es pues seguir Contribuyendo A 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 Como ven Desde este grupo De gobierno Permítanme que lo digan así Porque saben que el grupo de gobierno De San Juan de la Rambla Se caracteriza porque está conformado Por dos grupos políticos Pero que bueno Que es el grupo de gobierno Que al final Como ven cara al exterior, es una única firma, por así decir, y consideramos que el sector agrario es otra de las señas de identidad de este grupo y donde creemos que cualquier acción, por muy grande o muy pequeña que pueda ser, para apostar y desarrollar el mundo de la agricultura, pues seguiremos trabajando para estas iniciativas. Como ven, cuando lleguen los días de la fiesta de San José, que mejor también que con las fiestas de San José, pues hacer estas celebraciones y lo que va a girar en torno a lo que ya ha adelantado tanto la concejala como el representante del grupo de acción en torno al mundo de la papa, los primeros, digamos, los primeros eventos que van a ser en torno a esto, porque habrán más, por supuesto, que iremos desarrollando. No quiero acabar, porque hay que darle importancia también, la imagen que vamos a poner es la que nos acompaña aquí en este cartel, como ven, ¿no? Que mejor un saco de papas y nuestro logotipo para exportar papas, porque nosotros creemos firmemente que hay que lograr que esta tierra consiga de nuevo volver a ser otra de sus... Perdonen que repita la palabra, pero ya que gira en torno a esto, la rueda de prensa, es otra de las señas de identidad que tenía esta tierra, de exportar papas, de sacar, llevar papas a otros lugares fuera de Canarias. Y como muestra, qué maravilla estas papas bonitas que tenemos en nuestra mesa, qué maravilla y qué manjar, como saben ustedes que en muchos lugares, por arriba de cualquier otro producto a nivel nacional está nuestra papa. Vamos a hacer entre todas las administraciones ese esfuerzo, vamos a buscar políticas que ayuden al campo, que ayuden a la agricultura. Nosotros estamos haciendo este pequeño, este gran, hay que decirlo, este gran evento para no solo a la sociedad ramblera, sino a toda la sociedad tinerfeña y canaria poner en valor lo que es la papa, la papa ramblera, símbolo de identidad ramblera.